Saludito gente, ¿se me escucha bien ahí? ¿Todos me escuchan bien ahí? ¿Todo bien? ¿Cómo me escuchan? ¿Se escucha bien? ¿Mal? ¿Regular? ¿Cómo se escucha? Perfecto, ok, ok. Eso significa que todo va bien, entonces. Vamos para allá. Bueno, hoy voy a empezar con el video de la rola de Oscar y mío. Vamos para allá, espérate, déjame aquí. Voy a empezar suavecito, suavecito con la rola. Vamos para allá. Déjame ver una cosa, porque aquí yo no veo bien. Me vengo un segundito, espérate. Si esto está justo, 166, 166. Sí, está exactamente igual. Ok, ok. Está bien puesto, entonces. Listo, vamos para allá, entonces. Oscar de Greenpeace y él ahora está practicando jiu-jitsu brasileño. En este espacio de tiempo yo estoy grabando un documental y queríamos hacer muchísimo más. ¿Se escucha? Ah, ya voy, tengo el polo muy bajo. Fue aquí el último video. Contenido, sobre todo de jiu-jitsu, pero el tiempo realmente nos es bastante escaso y no nos habíamos dado cuenta de esto hasta que... Gracias por la suscripción, bro. Que, pues, prácticamente ha acabado el mes. Entonces yo tengo materia para el documental. No os preocupéis, pero por el camino, pues, se nos han quedado muchas cosas. Nos dedicamos a entrenar y nos olvidamos de grabar. Hemos luchado. Aquí está rolando con Carlos. Esta rola estuvo bastante, bastante buena. Lo que pasa que ahí era el principio de la enfermedad de Oscar. Muchísimo. Yo no sé hasta qué punto ahí se le nota, pero está bien palio. Ese día ya habíamos rolado él y yo y Carlos es el que le digo que es enorme. Carlos es muy, muy, muy grande. Pesa como 260, 270 libras y es muy grande. De hecho, es mucho más grande que yo. Es un hombre que mide como 1,90 y está fuerte, está fuerte, fuerte. Mucho que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y por el camino, caí enfermo. 79 y medio. De hecho, ese día fue el que cayó enfermo. Sí. Salió de ahí y me decía, bro, estoy desecho. Tenía fiebre de todo. Estuve una semana. Tenía una infección. Tirado en cama. Y después tuve otra semana de recuperación. Y ayer, pese al no estar al 100% y todavía sentirme débil, era el último día que podíamos luchar y grabar. Así que aquí lo tenéis. Os dejo la única rola que hemos grabado y después la analizamos. Que no fue la única que hicimos, hicimos más. Pero esta fue la que pudimos grabar. Aquí tuvo que hacer un trabajo de edición, Oscar, para que no nos agarrara el copy. Porque normalmente hay una música altísima ahí en el gimnasio. Esto normalmente no es así. Es que capaz que ustedes están viendo para atrás y ven que hay poquita gente rolando. Los viernes en el no gui no va casi nadie. Pero lo normal es que hay como, uff, igual 40 gente ahí rolando con gui. Los martes y los jueves, que ya había ido. O sea, esto lo hicimos ayer viernes. Martes y jueves, ahí no cabe nadie. Literal, ahí no entramos bien para rolar. Estamos a veces chocando unos con otros. Entonces, let's go. Pro Boys. Buena, buena suscripción de Real Oro. Buah, tengo que pelearme, che. Estoy... Aquí encajó el triángulo. Oscar es... Con los triángulos es súper, súper, súper rápido. Súper. Fíjate ahí cómo lo sacó de abajo. Gracias por la suscripción, bro. Miren, la transición. Me agarra el brazo a mí y ya él mismo busca pasar el pie. Agarrándome el brazo y pasando el pie. Es súper rápido colocando los triángulos. Ahí yo intento defenderlo metiendo la cabeza. Porque sabía lo que iba a hacer, pero igual logró engancharme. Entonces, ahí, entre defender el triángulo y el ámbar, que después lo voy a explicar. Ahí me agarra con un ámbar. Porque tienes que tratar de salir arriba o abajo. Arriba y abajo, arriba y abajo. Y ahí me agarra el ámbar. ¿No ven cómo lo gira? Miren, este giro que parece una hoguería. Va a pasar esta pierna por el lado de mi cabeza. Parece una tontería. Ahí, ¿ven? Ahí hace la transición al ámbar. Y ahí ya la tenía. Y ahí ya estaba. Si se están preguntando por qué siempre estoy saliendo abajo, es que llevo los últimos dos, tres, bueno, dos meses, yo diría, intentando aprender a defender. Que es lo que más estoy buscando. Defensa, 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 porque soy pésimo defendiendo. Siempre estoy intentando salir abajo y defender estas posiciones lo más que puedo. A ver, de primero de primaria en el jiu-jitsu sería que él tiene que pasar la guardia, ¿ok? Ya ahí casi la tiene pasada. Vean que la rodilla ya casi está saliendo ya. Por tanto, además, yo tengo que hacer algo rápido porque si no me va a pasar la guardia, ¿ok? En el jiu-jitsu lo primero que tienes que buscar es que no te pasen la guardia. Ahí ya casi la tengo pasada ya. Así que ahí, cuando vi la oportunidad, traté de puentear porque ya se me iba a salir. Esta rodilla ya iba a sacarla ya. Ya me iba a pasar la guardia. Entonces ahí lo que hago es puentear y tratar de salirme. Pero ahí, fíjense, Oscar, cómo tiene el triángulo. Que él sale ya buscándolo, miren. Ahí él va a pasar ya la pierna por arriba. En lugar de salir con una guardia convencional, él va a pasar este pie que está aquí. Él lo va a pasar por arriba de mi mano y ya tiene mi mano atrapada. ¿Ven? Ahí ya él lo está pasando ya. Y ahí va con lo que él le dice la tenaza. Él le llama así, la tenaza. ¿Qué es? Cruzas y aprietas también con las manos. Con las manos por detrás también aprietas. Y cierras. Cierras con manos y piernas. Y es, la presión se siente más o menos como la de un triángulo, más o menos. Que es un shock por sangre. O sea, te oprime, digamos, las arterias del cuello. Las venas del cuello. Entonces está. Yo cuando le preguntaba a él si estaba bien, era por el tema de que el otro día, cuando terminó de rolar conmigo... Fue que estaba como pálido, 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 así y ta. Ahí ven que rápido me pasa la guardia. Yo lo puenteo, pero es por una cuestión de fuerza. Eso lo tengo que evitar de que me pase tan, tan rápido. Aquí, de hecho, yo debería de estar ya a hacer un switch y cambiar la cadera del lugar, pero ta, se me pasa. Me gusta ver esto grabado para saber los errores que estoy cometiendo. Vean, ahí hago el puente y lo vuelvo a tirar. Ya vuelvo a caer con el triángulo. Y por eso ahí digo, ahí va de nuevo. Porque fíjate, ahí transicionó al triángulo y va al ámbar de nuevo. Por eso dije, ahí va de nuevo. Ahí ya, pero más o menos, como tenía más o menos una noción, creo que en este escapo, no me acuerdo, pero creo que en este escapo porque ya tenía la noción de lo que iba a hacer. Ay, Dios. Claro, ahí me logré salir. Pero este es el tema de rolar con gente que son higher belts. O sea, gente que tiene el cinturón más alto que tú, que ellos te van a estar atacando todo el tiempo y tú vas a ir aprendiendo a defender. Esto es lo que tiene que hacer un cinturón blanco, no es otra cosa. Tienes que defender, defender, defender y que te muelan, que te muelan, que te muelan. Es así. Es lo que tiene que hacer uno como cinturón blanco. Y, por ejemplo, ahí en ese sentido, ya eso me sirve porque más o menos aprendes a defender una manera de que te lancen el triángulo y el ámbar porque Oscar es muy particular en eso. De hecho, yo he rolao con un montón de cinturones morados, un montón de marrones también, y ninguno tira el ámbar o la transición de triángulo ámbar, ninguno la tiene como tan rápida como lo hace Oscar. Entonces eso te obliga a ser más rápido mentalmente. Vean que ahí ya le estaba buscando mi mano. Miren, para que si se dan cuenta, le estaba atacando lo mismo. Aquí ya mi mano está por detrás de nuevo de su pierna. No sé si se dan cuenta, pero ahí ya está por detrás de su pierna de nuevo. Lo que pasa es que ya yo sabía que tenía que sacarla lo antes posible y defender rápido. Ahí él hace una especie de tenaza al cuerpo, pero acá no es algo que afeite tanto. Yo lo dejé porque más bien dije, si la sostiene se va a ir desgastando él, no me va a hacer nada a mí. Y ahí yo lo que estaba tratando de hacer era desgastarle un poquitito a él, dejándole caer un poco el hombro en el cuello, a ver si abría un poco la guardia, a ver si soltaba esto para yo poder tratar de buscar una posición mejor. Él la defiende bien, me mueve el cuello y ya. Ahí soltó, pero más arriba. Oscar tiene esa guardia muy incómoda porque va subiendo mucho. Ahí nada más lo que estaba buscando era cansarlo. Era lo único que quería hacer. Y normalmente los cinturones altos tienen el tema, aquí el que está atacando soy yo, pero normalmente siempre el que va a atacar es él. Aquí yo estaba buscando atraparle el brazo y sacarlo. Él lo defiende con el brazo al cuerpo y normal, es una defensa relativamente sencilla. Pero normalmente el cinturón alto es quien va a atacarte a ti todo el tiempo y él lo hace todo el tiempo. Vean que ahí ya busca de nuevo el triángulo. Mira qué rápido lo hace. De hecho, yo creo que en todo el gimnasio no hay alguien que pueda poner los triángulos tan rápido como él. A mí me sorprendió mucho. Desde la primera vez que rolé con él, lo rápido que busque el triángulo. Mucho, mucho, mucho. Vean. Y además porque él ya acomoda el cuerpo bien. Normalmente lo que tú tienes que hacer es tratar de con esta mano que yo tengo acá atrás, tirarlo para el otro lado y sacar la cabeza por debajo. Pero él acomoda el cuerpo de una manera que te es prácticamente imposible hacer eso. Y ahí la defensa ya que había encontrado era sacar el brazo rápido. Tienes que sacarlo lo antes posible. Sacar el brazo ese ahí. Y así fue como lo estaba defendiendo. Y vean que él siempre me está atacando. Él no me va a dejar de atacar. Esto, él aquí lo va a explicar después. Desde su cinta y yo lo estoy explicando desde la mía, ¿ok? Tienes que tratar todo el tiempo de escaparte de todo lo que te van a tirar. Porque el cinturón más alto que tú siempre va a estar atacando porque tiene más recursos que tú. Acá tenía toda la cara llena de sangre y yo pensé que le había dado un golpe en la nariz o algo porque tenía, Oscar, toda la cara llena de sangre. Y era mi oreja. Que la oreja mía estaba sangrando. Por aquí atrás, creo que por ahí se vio. Oreja, oreja. Sí. Bea fue la que lo vio. La oreja mía estaba sangrando. Es que era mucha sangre. Tenía todo esto aquí lleno de sangre y yo me quedé como, guau. Es oreja esa. Sí, sí. O por lo menos yo donde la veo. Ahí el profesor dice time y listo. Vale, vamos allá. Esto va a ser una guía casual para luchar contra alguien que te saca 30 kilos o más. Bien, como yo no quería empezar desde abajo prefería hacer lucha desde arriba pero Oscar decide sentarse en guardia así que voy a atacar. Claro, repito. Yo me estoy sentando siempre en guardia porque estoy defendiendo todo el tiempo. De hecho, muchas rolas las estoy empezando con la gente en mi espalda. Ahora, desde que me pasó lo de César y Oscar también me tomó la espalda y me puso un choke empecé a defenderlo o a tratar de ponerme en las posiciones más incómodas posibles para defenderlo. Uno de los principales temas que debéis buscar es manteneros en ciclos de ataque. Como veis, yo estoy todo el rato intentando atacar, intentando pasar la guardia. No necesariamente estoy enfrascado en un punto sino que voy cambiando de lado a lado para encontrar una falla en su defensa y conectar pecho contra pecho que es la posición donde ya realmente puedes controlar a alguien sin ser norte-sur con la posición norte-sur tú ya puedes controlar a alguien sin necesidad de estar pecho contra pecho. Aquí estoy. Norte-sur es que él esté totalmente opuesto acá y yo lo que busco es lograr esto o una guardia o una media guardia. Eso es lo que yo trato de buscar siempre. En media guardia consigo cerrar arriba intento aplicar un crossface. Oscar, ahí veis como estoy usando más el hombro contra su cuello. Oscar está defendiendo bien. Está cerrando muy fuerte la pierna, muy fuerte y no hemos... Aquí lo normal que tratan de hacer es ponerte como él lo está haciendo, perfecto, apretar con el hombro la cara, el cuello, ponerte en una posición incómoda, estirarte para poder sacar esta pierna. Eso es lo que sé. Así que sacarla es bastante complicado. Decido soltar el cierre que tenía en su cabeza para empujar la rodilla y así poder sacar la mía que era la verdadera batalla que había aquí. Una vez que consigo sacar la rodilla estoy más tranquilo e intento atacar. Expone su espalda, cada vez que vea su espalda la puedes conseguir pero defiende bien y aquí para conservar la energía decido quedarme yo en guardia mariposa. Controlo sus dos manos y voy a atacar un triángulo. Es mi técnica favorita, Oscar ya lo sabe, empiezo a defender. Es bastante molesto estar atacando esta técnica contra la pared. No se ve desde aquí, sí que se ve, ahí, ataco, agarro. Ahí él tiene el ámbar. Perdón, ahí él si cierra esta pierna ya tiene el triángulo, yo lo sé. Entonces tengo que subir pero si subes expones el brazo, entonces tienes que volver a bajar. Contraría de Oscar y voy a por un ámbar. Él tenía el brazo medio extendido, entonces en esa posición hay un dilema. Y ahí fue donde hizo la transición al ámbar. Defender el ámbar. Cuando se separa hacia arriba yo ataco el ámbar. Entonces lo obligo a bajar a atacar el triángulo. Sinceramente yo creo, por lo menos con las rolas que he hecho con Oscar, que Oscar es mejor atacando desde abajo que desde arriba. Para mi gusto, no sé cómo él se sentirá pero para mí yo me sentía más cómodo cuando yo estaba abajo y él atacando que cuando yo estaba arriba. Que supuestamente soy yo el que tiene que atacar. Ese dilema es el que yo utilizo en esa posición. Aquí tengo una especie de body lock pass. Oscar en esa posición lateral no puede defender que yo vuelva a aplicar el crossface así que trato de plantarlo en el suelo y estamos en la misma posición de antes. Yo estoy en una posición de trípode y voy directamente a empujar su rodilla al suelo para conseguir sacar la mía. Y desde ahí es bastante sencillo pasarla. Como Oscar sabe lo que viene me está agarrando mi mano para evitar eso. Aquí también uno trata de buscar el pase a la espalda. Evidentemente Oscar sabe que no me va a dejar hacerlo y tira el cuerpo hacia este lado también. Y es mucho más fuerte que yo. Recordad. Entonces es complicado para mí así que uso el codo y cuando voy a pasar Oscar hace un puente. Y ya una vez que él está apoyado totalmente del lado de A porque ¿qué pasa? Si él se tira mucho para el lado de acá yo puedo pasar a la espalda por este brazo que tengo aquí y si se tira mucho del lado ya sé que tengo el equilibrio suficiente como para lanzarlo. Y yo aprovecho para en el momento que estamos cayendo atacar. Lo que pasa que ya les digo desde abajo ataca es una barbaridad atacando desde abajo. Esta posición miren eso es una barbaridad como ataca desde abajo como tiene ya control de mi brazo como tiene dos. Es un triángulo pero como Oscar me carga peso en lugar de atacar un triángulo. Yo tenía que salir hacia arriba no salí hacia arriba no me apuré tenía que poner rodilla en tierra tratar de salir. Y me puso la tenaza. ¿Cómo se llama esta técnica? Yo la conozco por una tenaza. Empezamos desde el salón. Yo no la conocía. De hecho es la primera vez que me la la primera vez que me la hicieron fue él la primera semana que estuvo aquí. Nunca me habían hecho esto. Yo no tenía ni idea de eso. Oscar se nota. De hecho tienes que ser sumamente flexible. Eso yo no lo hago ni en pedo. O sea tienes que tener una flexibilidad de madre porque tienes que tirar las piernas hacia adelante encogerte completo lograr es una locura. Es una barbaridad. Algo cansado pero yo estoy muy cansado realmente me encuentro mucho más cansado de lo que esperaba. Estoy siempre consiguiendo ángulos y utilizo mi codo para bloquear su pierna así si defiende por encima no lo va a conseguir. Paso relativamente sencillo y estoy atacando desde el lateral completamente. Sus dos pies no apuntan hacia mí así que solo tengo que estar luchando ahora mismo contra sus brazos. Ataco un hip hook aquí es una técnica que siempre están usando. Venga aquí yo soy muy pasivo. Ahí tienes que mover más la cadera hacia el otro lado. Simplemente decido no seguir atacando. Eso son cosas que tengo que mejorar. Lo hizo como una pequeña distracción para pasar. Oscar usa un puente pero como una combinación con mi cuerpo que me permite que cuando estoy girando volver a cerrar un tren. En esta posición rápida. Ahí ya era donde escapa. Oscar intenta pasar pero yo ya estoy en guardia y desde esa posición es muy fácil volver a atacar. Una forma muy sencilla de defender los triángulos y los ámbar y los ámbar es llevar el centro de tu gravedad de tus piernas a tu cabeza. No necesariamente como una posición de trípode pero sí digamos llevar tu cuerpo hacia mi cabeza. Entonces desde ahí es bastante complicado. Entonces desde esa posición es bastante complicado que el que está debajo en guardia o en media guardia pueda atacarte las extremidades superiores el cuello, los brazos y atacar ámbars o triángulos o lo que sea. Pero puede tener acceso a tus piernas y puede voltear. Aquí Oscar simplemente desde el lateral y cuando él defiende atacar el cuello. Nuevamente Oscar Postur tengo nada y seguimos luchando. Pero si os fijáis estoy siempre intentando no estar en ciclos de defensa sino estar en ciclos de ataque. Ahora, él siempre está atacando para que yo no pueda pensar más que en defenderme. Tiene una ventaja física muy importante así que lo mejor para mí es que él esté pensando en defenderse en lugar que esté pensando en atacar y yo defenderme. Y si yo me tengo que defender intento que mi ciclo de defensa sea lo más escueto posible para volver rápidamente a atacar. Si habéis visto mis combates yo intento mantenerme siempre en ciclos de ataque por lo mismo. No por el peso sino porque cuando tú estás luchando con alguien es mejor que esté pensando en defenderse y no atacar. No obstante porque yo estoy entrenando en el tatami sí que suelo ser mucho más pasivo. Suelo mantenerme en ciclos de defensa porque me encanta aprender a escapar de posiciones, de sumisiones defender derribos defender los pases de guardia etcétera. Pero como quería grabar un vídeo en el que esto realmente os pudiese servir a la gente que lucháis contra gente más grande pues sí que intenté mantenerme un perfil más agresivo del que mantengo normalmente. Aquí al final estamos hablando porque Oscar se había hecho daño en la oreja estaba sangrando teníamos sangre no sabíamos de quién era. O sea en realidad no es culpa de Oscar ni nada la oreja mía ha estado lastimada desde el jueves que no sé cómo me la raspé la verdad pero ya yo sabía que tenía la oreja lastimada el jueves lo que pasa es que no me acordé y no me imaginé que la sangre en la cara fuera de mi oreja pero no fue que Oscar me dé lastimón y conseguimos por fin grabar una rola que costó muchísimo más de lo que yo pensaba un mes me lo pasé muy bien aquí y me trataron muy bien en el gimnasio nos costó un mes grabarla pero ya habíamos rolado varias veces tenéis más vídeos de estos en la lista de reproducción no aprende yo ni tres mmea tenéis también